Tenía yo rato, cuando comenzamos con esta cosa del karaoke, de cantar algo de mi paisano Roberto Virgis, que aquí aparece, lo alcanza usted a ver aquí, es el autor de esta canción que se la ha grabado todo el mundo, pero una de las versiones de luego más conocidas es la de Bronco, pero ha tenido versión de balada con mariachi. Y hoy quiero saludar a mi amigo, épale, pasó, de por sí que ando nerviosón el lunes con esta, con este clase, mira la manita y se cuela la mano del cachorro que se estira, les vale, digo, cada quien en lo suyo. Chamacos, cuando quieran, pícale ahí, este es mi karaoke particular, a ver qué te parece esta coche, y luego me dice si te queda en tu tono para que tú también, ¿no? Estoy esperando que suene la música, y ojalá que mi cuate Roberto la escuche allá, es una versión modesta Roberto, tú tienes mucho mejores intérpretes allá, pero hoy tenía muchos deseos de cantar esta canción, de que tengo ahí en mi maleta particular. ¿No la oigo aquí? ¿No oigo aquí? Ahí está, ahora sí, de Roberto Milchis. Con tus lágrimas rotas, ya no pude llorar más, cuando tus labios liberaron, ya te voy a abandonar. Cuando no estás a mi lado, mi amor muy triste será, porque llevo el alma herida, de mortal necesidad. Y goza con tu derrota, yo tu triunfo lloraré, que te importa, deja rota, esta vida que se va. Cuántas lágrimas rota, ya no pude llorar más, solo cuatro me han quedado, me llevas y te vas. ¡Golás! 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 Roberto, un abrazo, tu paisano desde Campeche, con mucho gusto, y a ver si vienes a cantarla aquí conmigo, a ver que ya nos cumples o nos dejas como está. Goza y con mi nota Yo te triunfo, lloraré ¿Qué te importa? Deja rota Y esta vida te lleva ¿Cuántas nabes más rodaron? Ya no pude llorar más Solo cuatro me han quedado Te las llevas y te vas Y te vas Y te vas ¿Cómo ves? Tenemos que ir hasta Toluca Tenemos que ir hasta Toluca A grabar Mi amigo Roberto tiene un estudio ahí De Superluc Gracias por ver el video